Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Empezaremos hoy 360 hablando con una alta consejera que al parecer podría convertirse en la salvación del alcalde Gustavo Petro, con el gobierno nacional. Le hablamos de Gina Parodi, la alta consejera del presidente Santos para Bogotá y Cundinamarca, estará hoy aquí en 360 grados hablando con nosotros de la propuesta de revocatoria del alcalde Petro, de las basuras y demás temas, pero ante todo también de su futuro político. Hoy en 360 grados con Gina Parodi. Y en nuestro segundo tema de la noche será la reapertura de una investigación por parte de la Fiscalía para saber si el expresidente Álvaro Uribe Vélez, siendo gobernador de Antioquia, conformó grupos de autodefensas. La Fiscalía se basa en presuntas pruebas presentadas por el representante a la Cámara, Iván Cepeda, quien afirma haber conseguido testimonios de exjefes paras que confirman que Álvaro Uribe creó comandos que realizaron masacres. El expresidente Uribe se defiende e insiste que todo es parte de una venganza criminal en su conte. Y para finalizar el tercer bloque de hoy será acerca del disgusto que habría en la cúpula de las FARC luego de la publicación de un texto escrito por el hermano del presidente Santos, Enrique Santos, donde revela detalles de la negociación de paz que supuestamente era confidencial. Mauricio Jaramillo, miembro del Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC, afirmó en un polémico comunicado que Enrique Santos, para buscar un mayor protagonismo, rompió el pacto de confidencialidad que tenían los protagonistas del diálogo para la paz. ¿Qué ocurre entre los Santos y las FARC? Hoy debate aquí en 360 y no se vayan que en segundos empezamos con Gina Parola. Y le damos de inmediato la bienvenida a la alta consejera presidencial para Bogotá y Cundinamarca, Gina Parodi. Gina, bienvenida, feliz año y que estos proyectos sean maravillosos. Bueno, mire, vamos a hablar de muchos temas. Ayer estaba aquí sentado, iniciando esta segunda temporada, el representante Miguel Gómez Martínez, hablando de esa revocatoria al alcalde Gustavo Petro y dando sus razones. Vamos a ver más adelante qué nos estaba diciendo y sus argumentos. Usted ha sido enfática diciendo una postura del gobierno, y es que el gobierno no le jala a esa revocatoria. ¿Por qué no le jala? El gobierno nacional en lo que está realmente interesado es que a Bogotá le vaya bien. Y eso implica que el alcalde de Bogotá se pueda concentrar en las soluciones de los problemas que tiene Bogotá. Bogotá tiene retos en todo, en infraestructura, en movilidad específicamente, en seguridad, en educación. Si la revocatoria comienza a andar, vamos a tener un alcalde de Bogotá con todos los problemas, con todos los retos, no dedicándose a la solución de esos problemas, sino dedicándose a defender de la revocatoria. Como lo que quiere el presidente Santos es ayudar a los bogotanos, lo que hemos dicho es el gobierno nacional no le jala a la revocatoria y lo que quiere más ver es ver esa obra de gobierno del alcalde. Mire, veamos qué decía Miguel Gómez Martínez justamente acá, uno de sus argumentos. Bueno, ese es uno de los argumentos de la gente que está en contra. Que me dice, no, déjelo que aprende. Él aprende. Él aprende. En tres años él va a aprender y va a terminar bien. Déjelo, déjelo. Yo no soy de la tesis del deje así. El deje así es lo que tiene este país fregado. Porque dejamos las cosas, dejemos que los huecos sigan aumentando, dejemos que las basuras se sigan acumulando, dejemos que la ciudad se quede sin metro. Y así, otros tres años perdidos. Esta ciudad viene de ocho años de estancamiento. Yo quisiera recordar que el anterior alcalde de Bogotá está detenido. O sea, esta ciudad vive en una crisis profunda, que naturalmente no la inventó Gustavo Petro, que tiene varios años. ¿Qué dice usted al respecto cuando se plantea esa posibilidad de que lo que se está patrocinando es un deje así, deje así y miremos a ver qué pasa? Pues, le voy a contar qué vamos a hacer este año en Bogotá de parte del gobierno nacional para mostrar que no es un deje así, sino es cómo le ayudamos al alcalde, cómo le ayudamos a Bogotá y no generamos más confrontaciones. Yo lo que me he dado cuenta, o sea, estando en la calle, que es mi trabajo diariamente recorrer nuestra ciudad de sur a norte, oriente a occidente, es que la gente está cansada de las confrontaciones, de la pelea, que lo que quiere son soluciones. ¿Pero es de las confrontaciones o es del desgobierno, como dicen algunos? Es decir, que, y le hablemos puntual, tema de las basuras, por poner algo muy sencillo. Como a mí me toca, digamos, es actuar desde el gobierno nacional, entonces, pues tengo que poner las posiciones oficiales y en qué es lo que podemos ayudar. La decisión del presidente Santos ha sido, ayudémosle a Bogotá y no nos metamos en una confrontación que, entre otras, sería el tema de la revocatoria. Entonces, lo que está argumentando el representante Miguel, y yo creo que está en todo su derecho, tiene toda la legitimidad, y esta es una herramienta consagrada en la ley de participación ciudadana, es, mire, lo que pasa es que quienes están en contra no están en el deje así. Nuestra argumentación al respecto es, no, mire, nosotros no estamos en el deje así. Nosotros primero estamos en ayudar a Bogotá y le vamos a mostrar dos fórmulas específicas con lo que estamos ayudando a Bogotá. La primera es en el tema de pobreza. Nosotros desde el gobierno nacional estamos delimitando zonas de Bogotá, que se llaman zonas libres de pobreza extrema, que es una obsesión del presidente Santos, acabar con la pobreza extrema, con el Departamento de Prosperidad Social, para que Bogotá rápidamente sea una ciudad grande sin pobreza extrema. Y lo segundo es seguridad. Y le adelanto una cosa... ¿Y qué le dice el alcalde al respecto? Porque al final de cuentas son medidas que propone el gobierno que quiera ayudar. En esto estamos metidos, digamos, yo creo que este es un proyecto de todo el país, ni siquiera solo de Bogotá, pobreza extrema y seguridad. Le cuento, por ejemplo, y le hago... me voy a autochiviar ahorita. Al contrario, hágale. Hágalo, por favor. Y es, en todo el tema de lo que ocurrió con los pascuales en Usaquén, pues el presidente ha pedido que se convoque un consejo de seguridad y mañana estaremos muy temprano en la zona metidos en el tema de seguridad y esto seguramente se repetirá en distintas localidades de Bogotá. Entonces, no es un deje así. No es un deje así, pero... Es hagamos, hagamos y ayudémosle. Pero hagamos desde una posición muy distinta a lo que, por ejemplo, usted planteaba como candidato. Veámoslo antes de que usted fuera alta consejera presidencial para Bogotá. Si esto fuera un papayazo, ahora no puede serlo porque resulta que los otros cuatro candidatos que se enfrentaron, y la incluyó usted, a Gustavo Petro, ahora todos forman parte del gobierno. No todos, pero sí una parte. Pero está Galán, está Luna, Peñalosa no está, pero está usted, tiene razón, son tres de cuatro. De esos que están ahí, pues todos tienen que tener más o menos la postura del gobierno. Es decir, ninguno va a criticar la gestión de Gustavo Petro. Todos van a decir, dejémoslo, que gobierne. ¿Esa es la postura real? Pues mire, primero creo que los tres estamos en temas distintísimos. Digamos que la única persona que está encargada del tema de Bogotá directamente soy yo. David está en el viceministro de Trabajo, Carlos Fernando está en la Secretaría de Transparencia, y yo estoy específicamente designada por el presidente para el tema de Bogotá. Y hemos advertido, digamos, en el tema de basuras, advertimos. Esto hay que hacerlo bien porque esto es lo que puede pasar. Y fuimos duros, incluso el alcalde tuvo una reacción y tuvimos que decir, no, aquí no lo estamos persiguiendo, estamos advirtiendo que es lo que nos dice la Constitución y la ley. Algunos decían que usted estaba convirtiendo en ese momento en una, un palo en la rueda con el tema de basuras. Y yo creo que hoy el tiempo nos dio la razón. No, que está claro. No es el tiempo el periódico, sino... No, 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 el tiempo. La expulsa el tiempo. Pero en esa... Y entonces, eso es para decirle, no estamos de ese así, cuando hay que hacer las críticas, hemos hecho las críticas necesarias, pero la misión del gobierno nacional es ayudar. No nos hemos callado en momentos fundamentales, ni estamos diciendo, no, todos calladitos, no, no, hicimos una advertencia en la que dijimos, ojo, que este es un tema central para la ciudad y el tiempo, a pesar, digamos, de la sobre reacción que hubo en ese momento, pues nos dio la razón. El cargo que se ocupa es, literalmente, después del alcalde y, por supuesto, y todas las funciones administrativas que tiene la Alcaldía de Bogotá, pues uno de los más importantes en cuanto a lo que representa administrar esta ciudad, porque, pues, de una u otra forma, usted es la alta consejera presidencial. Entonces, ayer le preguntamos, le pregunté aquí directamente a Miguel Gómez Martínez por usted, veamos qué nos dijo. Otra ciudad que hoy en día, curiosamente, me llama la atención, Gina Parodi dice que no, que ella está para ayudarle a Petro, pero cómo así, cuando ella estaba de candidata no era el programa de Petro, el que quería ejecutarse en el programa de ella. Ahora resulta que no, que ella quiere ayudarle a Petro. ¿El gobierno no quiere hacer un palo en la rueda? No, yo creo que el gobierno no. ¿O le conviene, o le conviene justamente que todo esté funcionando como está funcionando? No, es que este es un gobierno del acetaminofén. Cuando ve un problema le dice, tomes una acetaminofén. Y eso le dice, no, mire, un momento, no, es que lo que pasa es que tengo cáncer. No, no importa, tomes esa pastillita que se va a sentir mejor. No, hay problemas que hay que enfrentar. Esta ciudad lleva muchos años mal. Si no enfrentamos los problemas, en tres años esta ciudad va a ser invivible. El gobierno del acetaminofén, ¿qué dice usted al respecto? La aspirina. Sí, la aspirina. Pues no, claro que no puedo compartir esa afirmación. Yo respeto muchísimo al representante Miguel, incluso lo conocí, era como embajador en Francia. Y creo que tiene, digamos, tiene todos los argumentos y tiene legitimidad en lo que está diciendo. Y el último alcalde se encuentra preso, pero uno decide escoger el servicio público para servir. Y lo puede hacer de distintas formas. La que yo escogí es tratar de ayudarle, hace mucho rato, a los ciudadanos de Bogotá específicamente. O sea, que yo llevo 10 años estudiando cada esquina. ¿No se ha estudiado en Bogotá? Y esta fue una gran oportunidad que me dio el presidente de decir, y así me dijo, usted quiere ayudar, seguir ayudando a Bogotá, hágalo desde acá. Y estoy feliz y fascinada, por eso le decía ahorita, estos dos proyectos de pobreza y seguridad para nosotros son claves y para la ciudad son claves. Entonces, digamos que yo creo que a esos ataques personales no hay que contestarlos, porque eso no es la política. La política es realmente el arte de servir, o por lo menos es como yo la veo. Y en eso está el gobierno nacional y en eso está el presidente Sánchez. Pero también es cierto, y tenemos que hacer una pausa, que hay un tema profundo de desconfianza, de insatisfacción de muchos bogotanos, de cómo se está manejando la ciudad por parte del alcalde. Mire, hagamos la pausa y ya volvemos. Vamos rápido aquí en 360 y ya regresamos con la alta consejera presidencial para Bogotá y con Dinamarca, Gina Parodi. Hablando de Bogotá, de Gustavo Petri, por supuesto, de esa iniciativa de revocatoria que tiene y que ha puesto sobre la mesa el representante Miguel Gómez Martínez. No se vayan, ya regresamos. El gobierno nacional no le jala a la revocatoria del alcalde. Lo que el presidente Santos quiere es ayudarle a Bogotá y dejar que el alcalde se concentre en que muestre su obra de gobierno. ¿En qué muestre su obra de gobierno? Hay un tema, y lo discutimos aquí, los analistas lo han dicho, y tengo que preguntárselo porque usted también fue candidato a la alcaldía de Bogotá. Pregúnteme lo que quiera. A Gustavo Petro lo escogieron en unas elecciones que las ganó limpiamente, pero ganó con el 32%. 68% del resto, la gran mayoría de los bogotanos no votó por ese alcalde. Y en este momento están insatisfechos esos y otros. ¿Cuál es la responsabilidad directa de ustedes? Me refiero a Gina Parodi, a Enrique Peñalosa, al señor Galán, a David Luna, que fragmentaron ese voto, pudiendo haberlo unificado, pudiendo haber tenido un candidato que tenía una representación mayor y que estuviera hoy gobernando Bogotá. Eso preguntan muchos. ¿Cuál es la responsabilidad de ustedes en que en ese momento hay un alcalde que en Bogotá gobierne solo con el 32%, haya ganado con el 32%? Yo no estoy segura que la unión de los candidatos hubiera logrado el 68%. Yo, digamos, conozco gente que votaría por mí, que nunca votaría por esa unión. Entonces yo creo que ahí no se puede sumar peras con manzanas. Ahora, ¿cuál es la magia de la democracia? La magia de la democracia, para bien o para mal, es que gana la mayoría. Y que los demás, y eso recuerdo que una vez se lo vi en un discurso maravilloso, Felipe González decía, lo primero que tiene que hacer quien pierde las elecciones en una democracia es salir a reconocer al ganador. Al ganó limpio. Eso no se debe demorar y fue una de las primeras cosas. Yo dije, a mí se me quedaron esas palabras, dije, hay que salir a reconocer que ganó. Y esa es la magia. Nos tenemos que someter a esas reglas electorales porque no hay otras. Yo creo que la hipótesis de si se hubieran unido todos, yo le voy a decir, por ejemplo, yo acabo de salirme del uribismo en ese momento. Y Enrique Peñalosa, lo primero que yo hice fue unirse a Álvaro Uribe. Yo tenía mis razones de fondo. Había un tema de paramilitarismo ahí adentro, dentro de la coalición, que no se sacudían. Entonces, volverme en ese momento, que eso estaba vivo, iba totalmente en contra de mis principios. Y a mí sí hay algo que me ha caracterizado es jugármela con los principios de convenciones. Cada partido es legítimo de poner sus candidatos. Ahora, mire, vámonos. Entonces, creo que digamos, la hipótesis de, mire, si se hubieran unidos, la cosa hubiera sido distinta. Pero esta es la democracia. Otro punto importante. Mire, en este momento, el gobierno está adelantando unas negociaciones en La Habana. Negociaciones muy importantes en el tema de la paz. Con guerrilleros. Gustavo Petro es un exguerrillero. Es un exguerrillero que está en el poder. Y es un hombre que, de una u otra manera, en este momento, está en la política. Sería pésima imagen que usted, para el gobierno, embarcarse a apoyar una revocatoria a alguien que fue guerrillero, que se desmovilizó, que hoy en día forma parte de, ocupa la segunda, el segundo cargo más importante del país. ¿Cuándo se está negociando en La Habana con guerrilleros de las FARC, que justamente están apostándole y quieren participación en política? Mire, le soy franca. Yo creo que la consideración del presidente no tiene nada que ver con la paz. Nada. Nada. Ni con lo que está pasando allá. Es decir... Y le voy a dar los argumentos por los cuales intuyo eso. El primero es porque no me lo mencionó como argumento. Sino el argumento de él es, ayudémosle a Bogotá. Y creo que eso lo está haciendo con todos los municipios del país, independientemente si el alcalde es o no de la corriente política del presidente. La función del presidente Santos es ayudarle a los municipios, y uno de esos municipios, el más importante, sin duda alguna, por ser la capital del país, es Bogotá. Entonces, esa es la consideración que él hace. Ahora, guerrilleros que estén en la política, muchos. Claro, por supuesto. Y legítimamente. Muchísimos. Y legítimamente. Y legítimamente. La pregunta es... Entonces, no solo hay uno que es el que representa la entrada a la vida social y política por parte de una izquierda que una vez se armó, mató, secuestró, asesinó. No. Hay muchísimos que decidieron reivindicarse, que están vigentes en la política nacional. Entonces, eso no hace que esa sea la única... Eso hace que no sea la única consideración. Hay personas bien importantes a nivel nacional, Antonio Navarro, en la misma Bogotá, concejales que estuvieron alguna vez en grupos armados. Entonces, y además le voy a dar un tercer argumento, que es que yo creo que para el presidente lo más preciado y lo más sagrado que hoy tiene es la paz. Y él lo está manejando con un cuidado gigantesco que no quiere que se mezcle con ningún tema, ni político, ni siquiera electoral. Es más, creo que lo veo blindándolo de todo. Inclusive lo que está jugando con su reelección. Totalmente. He visto al presidente y lo he oído diciendo, la paz no debe depender de la reelección, si es que llegar a haber, si esa es la decisión que toma el presidente en junio, y así lo ha dicho, ni las campañas electorales de la paz, sino que esto tiene que estar absolutamente blindado. Y por eso no creo que haya una conexión entre el gobierno de Petro y esto, sino hay que llevarle a Bogotá. Sabemos perfectamente lo que representa a Bogotá como masa electoral, independientemente para lo que sea. Más aún para una reelección. Usted está ocupando un cargo del mayor alto nivel en las asesorías de lo que significa la posición del gobierno nacional frente a Bogotá. ¿Qué pasa si, como lo dice Miguel Gómez Martínez y otros opositores al alcalde Gustavo Petro, esto es un debacle? Y esta administración termina siendo un fiasco, que nadie lo desea, porque todos los que vivimos en Bogotá deseamos que al alcalde Gustavo Petro le veamos bien, porque si le va bien a la ciudad, pues los que vivimos en Bogotá nos va bien. Pero si esto es un debacle, ¿cuál va a ser su responsabilidad política? Si le dicen el día de mañana, pero si usted como alta consejera lo que dijo era que había que apoyarlo, y había que darle tiempo, y nunca prendió las alarmas sobre puntos importantes, y al contrario dijo, había que frenarlo. ¿Está dispuesto a asumir esas responsabilidades? Lo primero es, yo asumo todas las responsabilidades políticas que me correspondan, jamás he evadido una responsabilidad de ningún tipo. Pero lo primero es que el gobierno nacional ha prendido alarmas importantes, a pesar de las consecuencias, y a pesar de que la opinión se hubiera puesto en contra, como fue en el tema de basuras. La gente nos dijo que nos estábamos metiendo en la autonomía, que pobre alcalde, que lo perseguíamos, y nos mantuvimos firmes. Y nos mantuvimos firmes, incluso el alcalde se reunió con el presidente, y el presidente no quiso dar una rueda de prensa conjunta, sino que dejó que el alcalde saliera, y le dijo, usted es autónomo, y... ¿En algún momento le ha desautorizado frente al alcalde? No, jamás. ¿Le ha dicho, mire, esto lo entiendo yo, es con el alcalde Gustavo Petro? No, no, jamás. Presidentes como el ángel de la guarda no me desamparan ni de noche ni de día. Y este es un cargo, como todas las consejerías que tienen una comunicación absolutamente permanente. O sea, ¿están en luna de miel el presidente Santos y el alcalde Gustavo Petro? Yo creo que no es luna de miel entre el alcalde y el presidente Santos, entre el alcalde y la ciudadanía tiene que haber una luna de miel. Y por eso es que, primero, como le decía, uno, hemos advertido, seguiremos advirtiendo. En donde nos podamos meter, nos vamos a meter como en los temas de pobreza y seguridad. Pero usted ya me dio esa chiva. ¿Cuáles son los temas que más le preocupan de lo que está haciendo en este momento Gustavo Petro? Que usted diga, mire, a mí como alta consejera para Bogotá, porque a mí me toca mirar desde afuera, yo estoy mirando desde afuera y me van a pedir consejos, me van a decir, ¿qué opina de esto? ¿Qué es lo que más le preocupa de lo que está haciendo el alcalde Gustavo Petro? Hay una preocupación grande por los indicadores nacionales, que los últimos análisis muestran que han sido golpeados por Bogotá, como el tema del crecimiento económico y como el tema industrial. Y ahí también tendremos que prender las alarmas. No puede haber una desaceleración económica por la ciudad, ni tampoco puede haber una desaceleración en la industria. Entonces, ese, digamos, es un tema que nos preocupa. Otro tema que nos preocupa en Bogotá y en el país, y más que tema es una bandera que ha tenido el presidente Santos, se lo digo, es la seguridad. Y en ese tema vamos a estar cada vez más trabajando de la mano del alcalde. Y el otro tema, ya también se lo mencioné, y es una obsesión del presidente Santos, y es la pobreza. ¿Y cómo está su obsesión con la alcaldía? ¿Es obsesión o no es obsesión? Mi obsesión es con el servicio público. Desde hace, desde los 17 años tengo... Tengo... No me vaya a decir, no me vaya a decir. Le digo 39, entonces, súmele, y en eso ha seguido obsesionada. Y si es en Bogotá... Pero va a volver a aspirar a la alcaldía. Digamos, ahorita está en un cargo, que es un cargo, podemos decir, cómodo, es un cargo que usted conoce, lo conoce perfectamente, se ha preparado para ese cargo, y para otro más, que es la alcaldía a la cual ha aspirado. Entonces, la gran pregunta es, mientras llega ese momento electoral, ¿piensa volver a aspirar a la alcaldía de Bogotá? Esa es una excelente pregunta, que hoy no le tengo la respuesta exacta. Pero cuando la tenga... Me la voy. Así como lo de seguridad... O el Congreso. Usted ya estuvo en el Congreso. Y el Congreso es un sitio maravilloso para las decisiones que se toman en el Congreso. Tiene una trascendencia nacional que muchas veces los ciudadanos no saben. Pero ahorita, le cuento, estoy feliz en el cargo que estoy, estoy sirviendo, estoy... Mire, le cuento que había un barrio, yo que me aprecio conocer Bogotá, toda, el otro día fue un barrio que yo no conocía en San Cristóbal. Y eso hace que cada vez me interese más poder servir acá. Y fuimos a ese barrio porque es uno de los barrios de más alto índice de pobreza en la ciudad, en lo que estamos actuando, a través de la Red Unidos en Bogotá. Entonces, estoy feliz en el cargo y eso es lo que más me importa, poder servir y poder ser útil desde este cargo. Y en 20 segundos, que se nos acabó el tiempo, dígame, ¿qué no ha podido hacer en ese momento? ¿Qué no ha podido desempeñar en el... ¿Qué ha sido lo que no le ha gustado al cargo? O sea, ha estado... Hasta ahora estoy de luna de miel con el cargo. Hasta de luna de miel con el cargo. ¿Ya no ha tenido limitaciones? Hasta ahorita no, hasta ahorita no. Y estoy feliz, estoy feliz y cada día tiene aún más, más amplio el espectro del cargo. Vamos a seguir monitoreando todo lo que pasa con la alcaldía, por supuesto, y pues aquí nos sentaremos en esta mesa. Y gracias por estar tan pendientes de Bogotá, porque realmente es un tema que afecta al final a todo el país. Pues un placer y gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos, porque vamos a hablar de la investigación preliminar, lo que se está adelantando en la fiscalía, de nuevo, contra el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. No se vayan, ya regresamos. Regresamos a 360 grados y ahora vamos a hablar de una decisión de la Fiscalía General de Colombia de reabrir una investigación contra el expresidente Álvaro Uribe para confirmar si siendo gobernador de Antioquia en los 90 conformó grupos paramilitares. Para ese tema le doy la bienvenida al representante Iván Cepeda, a Alberto Abello y a Óscar Ortiz. Caballeros, bienvenidos y qué placer que hayan aceptado ustedes esta invitación. Muchas gracias, Garza, muy amable. Bien. Representante, por obvias razones empiezo con usted, porque dentro de este tema de investigación preliminar, lo que nos damos cuenta, que esto es un procedimiento de la fiscalía, es un procedimiento que es legal, pero está basado en testimonios que usted recogió en cárceles de Colombia de exjefes paramilitares. ¿Qué credibilidad tienen esos testimonios? Bueno, lo primero es señalar que este asunto no es un asunto nuevo. Hubo una investigación hace 12 años en la que aparecen una serie de hechos muy graves en la hacienda Huacharacas, donde la familia Uribe vivió un tiempo largo. Allí murió el padre de Álvaro y Santiago asesinado, se dice que por las FARC. Aparecieron denuncias de una serie de muertes ocurridas en Providencia y en todo el municipio de San Roque. Allí funcionó un grupo, el grupo Bloque Metro Zona Rural, eso está claramente establecido, y han aparecido estos dos testimonios. Estos testimonios son de personas que acudieron a mí estando yo realizando una función de control político sobre el tema y la situación carcelaria y penitenciaria. Pero mire, eso no es un secreto, yo he hecho muchos debates sobre este tema, tengo infinidad de información, y bueno, podríamos hablar muy largamente sobre este asunto. Y estas dos personas aparecen, la primera no solamente como un paramilitar que ha sido condenado, sino además como un trabajador de la finca de Uribe, es el hijo del mayordomo, de esa finca que termina siendo parte del Bloque Metro, y otro señor que funda el Bloque Metro, el señor Pablo Hernán Sierra. Ellos hacen referencia a una serie de hechos concretos. Hablan de cómo se formó el grupo, quiénes eran sus patrocinadores, los señores Uribe, Álvaro y Santiago, los señores Villegas Uribe, los señores Gallón Henao, que no son, digamos, estos apellidos no son, digamos, aparecidos en la historia delincuencial de Antioquia. Y la historia... El señor Gallón Henao es un clan mafioso y narcotraficante. La historia la hemos visto, la pregunta puntual, y usted me la ha respondido. Digamos, usted me pregunta por la credibilidad, y yo le respondo. La credibilidad de esos testimonios los tiene que establecer la justicia, pero no son testimonios sobre hechos imaginarios. Allá hay unas situaciones que tienen unas condiciones de tiempo, modo y lugar precisas. Los señores Gallón Henao, entre otras cosas, fueron los que estuvieron acusados en un momento de la muerte de Andrés Escobar. Uno de ellos paramilitar, precisamente aquel con quien los Uribe compartieron la propiedad de la hacienda Guacharaca. Usted lo ha dicho de una manera muy clara. El señor Luis Villegas Uribe, también paramilitar, y también socio de los Uribe. No, y usted lo ha dicho de una manera muy clara y muy precisa. Allí debe haber una investigación. Esto es la fiscalía, y la fiscalía es la que debe o no determinar si esto es así o no. Correcto. Oscar, ha dicho el presidente Álvaro Uribe, por supuesto, de inmediato, que esto es una calumnia, que esto además es bajo, que esto tiene unas intenciones de venganza criminal. ¿Cómo ve usted lo que está pasando de nuevo en la fiscalía? Pues debe investigarse todo. Si hay unos nuevos hechos, unos nuevos dichos, que después de no sé cuántos años son, tal vez 20 o 12 años, pues que la justicia los investigue. A mí me parece que, de todas maneras, la supuesta alianza que se trata de esbozar o de presentar con esas nuevas declaraciones, pues a mi juicio no ofrecen mayor credibilidad en el sentido de que hay una obra de gobierno que demuestra que después de ese gobierno, pues esas organizaciones fueron castigadas, desmanteladas, extraditadas, y que tenían incluso pues una pretensión de amnistía, de indulto y de participación en política, que incluso pues era el espejo de un proceso de paz, o de varios procesos de paz, que hubo unos 90 que el país respaldó, incluso yo también respalde, nosotros hablamos con las FARC para que viniera la constituyente a hacer un proceso de amnistía, de indulto y de participación en política, y nos engañaron, no vinieron a la constituyente. Hablamos con Jacobo Arenas y llevamos eso a la Corte Suprema de Justicia para defender unos decretos. Ahora, después de ese gobierno, pues está claro que es muy difícil pensar que un gobierno que lo que hizo fue combatirlos y frustrarles incluso esas pretensiones, pues haya sido un aliado. ¿Quién combatió Uribe realmente? ¿Al señor Santoyo? ¿A su primo Mario Uribe? Pues a mucho más que eso. A sus 80 aliados congresistas, eso no es cierto. Uribe no combatió a sus aliados patriaritales. A mí desde las cárceles no me dieron esas informaciones, sino que a mí, por ejemplo, Jorge 40 me denunció por incuria y calumnia. Esa gente está extraditada por violar los acuerdos. ¿Quién lo extraditó, perdón la pregunta? Pues el gobierno colombiano, justamente por unas conductas habrá que ver. Pero el gobierno del expresidente Uribe... Yo no... Esas informaciones a mí no me las dio en las cárceles, a mí desde las cárceles... Bueno, las cárceles no son las cárceles, son informaciones que son serias. Y tan serias son que la fiscalía las va a investigar. ¿Qué tan serias no le gusta el presidente Uribe? No, la gente del uribismo, por supuesto. No le puede gustar. Pero una de las preguntas es lo que se convierte sin con eso, por supuesto. Alberto, ¿cuál es su partida inicial sobre lo que está pasando? Porque los argumentos los han puesto sobre la mesa. Pero, ¿importante conocer los suyos también? Digamos, desde mi punto de vista, esto es un coletazo evidente de esa profunda división que se produjo en Colombia con la violencia y con sectores oficiales que ejercieron el poder también. ¿Pero si esto le suena a venganza criminal o si esto le suena a hechos reales y contundentes de testimonios creíbles? Digamos, esto es una cosa que han abierto, una investigación sobre hechos pasados que aparentemente ya habían sido superados, pero que ahora cobra una nueva connotación en la medida que el representante CPEA obtiene unas personas que hacen unas denuncias, X denuncias. Obviamente, como en todos los casos judiciales, hay que esclarecer la verdad. Ahora, desde el punto de vista más elemental, pues, es en una época en que el después presidente Uribe estaba ejerciendo funciones como gobernador. En una situación en la cual se presentó una gran ofensiva de fuerzas subversivas en esa región. Bueno, entonces, hay que establecer si lo que estaba haciendo era lo que se hacía como gobernador de defender el orden y de defender la autoridad, o había otros mecanismos que son los que usted, el representante CPEA, que eran, obviamente, de otro tipo y con otras personas. Bueno, y aquí hay varias aristas que las vamos a poder discutir en un momento. Quiero darle también la bienvenida desde Medellín, en este momento, a hacer contacto con José Obdulio Gaviria, ex asesor presidencial del expresidente Álvaro Uribe. José Obdulio, bienvenido, como siempre, un placer. Gracias, Hassan. Buenas noches. Un saludo a toda la familia de Cable Noticias y feliz año para todos ustedes. ¿Cómo ve usted lo que está pasando? Este nuevo proceso, esta investigación, que no es nueva, que se reabre. Hace 12 años, la Fiscalía General dictó una resolución inhibitoria a favor del expresidente Álvaro Uribe. Ahora se vuelve a abrir con base en unos nuevos testimonios. Usted ya conoce la historia. ¿Cuál es su opinión al respecto? Esto es una venganza criminal. Yo recuerdo una columna mía al respecto, sobre esa pantomima montada por CPEA y dos truanes paramilitares. No, José Obdulio, pero... Bueno, yo, lo que pasa es que yo estoy sin internet, estoy trabajando aquí la imagen a través del teléfono y me hubiera gustado mucho poderse la leer, pero bueno, estamos hablando de dos truanes contra casi que... Trabajando sobre la promesa de que lo van a meter en los leyes justicipales, van a rebajar penas. Se reunieron con este señor CPEA, armaron un tinglado que es una pantomima terrible. Yo por eso escribí una columna al respecto, y le cuento que cuando usted vea los videos, porque esos videos están en YouTube, usted se va a dar cuenta. ¿Sabe una de las afirmaciones que hace CPEA van a través de este señor CPEA? CPEA, que es un video además totalmente manipulado por él, genera repugnancia verlo. Dice que como el ELN le robó una mula trochadora al gobernador Uribe, el gobernador ahí mismo se montó en un helicóptero y se fue a perseguirlos y a masacrarlos, y de ahí dio la orden de fundar el comando ese paramilitar. El presidente Uribe, como gobernador de Antioquia, fue un ejemplo del ciudadano pro. Siempre con la ley, recuerde que dirigía los redes, en las reuniones diarias de seguridad a las seis de la mañana todos los días, con procuraduría, fiscalía. Todos los informantes que quisieran ir, miembros de la comunidad, y con ellos ha sido una persecución un poco inútil, porque estábamos en el gobierno del presidente Samper, que poco le colaboraba a los gobernadores si quisieran ejercer con firmeza la autoridad, pero a pesar de eso el presidente Uribe como gobernador se ganó el respeto y la solidaridad de toda la sociedad antioqueña, sociedad antioqueña habilitaria por este señor, por este individuo. ¿Qué dice usted al respecto, representante, de lo que está diciendo? Digamos, el señor José Obdulio Gaviria, él cree que como él fabrica montajes de una manera usual, pues todo el resto de personas que se mueven en el debate público hacen lo mismo. No, no es un montaje como el que usted hizo en esa columna que precisamente terminó con su salida del periódico, el tiempo de una manera totalmente vergonzosa, José Obdulio. Aquí hay unas declaraciones que deben ser asumidas por la justicia y que deben ser investigadas, de eso se trata. Y va a decir que a usted no le guste, a usted no le guste eso, yo le entiendo perfectamente. Los hechos, este individuo, a mí sí que me honra haber salido del periódico el tiempo como salí diciendo la verdad sobre los montajes de su organización fundada por su padre y por varios miembros del Partido Comunista para ejercer la violencia a nombre de una presunta búsqueda de la libertad, libertad que entre otras cosas ha existido y existe en Colombia. Ustedes tienen el gran montaje de la fundación víctimas del Estado colombiano, víctimas del terrorismo de Estado. Ustedes han logrado unas indemnizaciones multimillonarias, cualquier declaración esta incluida inmediatamente lleva ante jueces y fiscales para que se nos persiga inmisericordemente. Yo tengo cita creo que el 20 con ustedes para responder a una denuncia penal. Ustedes me persiguieron a través incluso de organizaciones internacionales cuando yo denuncié el montaje contra la movilización ciudadana del 4 de febrero del año 2007. 6 de marzo. Y cuando ustedes llamaron a la movilización en marzo, luego queda demostrado en los archivos Reyes que ustedes estaban actuando en conjunto, en contubernio con el jefe de la FARC, Raúl Reyes. Eso queda constatado, está en el archivo Reyes. Yo lo tengo a disposición de Hassan cuando lo quiera observar y de eso estamos hablando. El presidente Uribe, hombre probo. El más grande de los presidentes de Colombia de todos los tiempos, un hombre que se ha enfrentado a toda clase de criminalidad, inclusiva la de la organización fundadora de la marcha patriótica a la cual pertenece el señor Cepeda, enfrentará como siempre lo ha hecho con dignidad, con respeto por la autoridad judicial y además con la verdad, este tipo de montajes de los cuales él es absoluta y totalmente experto. José Obdulio, y vamos a seguirlo debatiendo, por supuesto, el representante va a poder intervenir y también Alberto y Óscar cuando lo quieran. Vamos a hacer una breve pausa, muy breve, y ya regresamos aquí en 360 grados. No se vayan, ya volvemos. Llegó a Colombia Ponte Celta, el lago mineral más pura, Ponte Celta, enriquecida con solidaridad. Adelantan investigaciones por infamias contra mi hermano y yo. Dormidas nuestras denuncias contra personajes de la calumnia. Regresamos a 360 grados, por supuesto, el expresidente Álvaro Luis de Vélez ha respondido en su cuenta de Twitter y lo hará también en medios de comunicación. Alberto, mire. Yo te quería decir algo. En estas cosas, trátese de un expresidente, trátese de un gobernador de cualquier presidencia pública de Colombia, de cualquier tendencia política, la persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Pueden existir los testimonios que existan, pero en cosas que han ocurrido, hace tanto tiempo, hay que dar ese beneficio totalmente. Se lo amplío un poco más. En el tema puntual de lo que significan, y lo está diciendo la defensa, por ejemplo, del expresidente Álvaro Uribe, dicen, aquí lo que están buscando son algunos beneficios. Beneficios de tipo personal, beneficio de tipo jurídico. Yo le lanzo la pregunta. ¿Ese escenario es posible dentro de estas declaraciones? Cuando dice el expresidente Uribe, aquí lo que es una venganza... Es posible y es factible. Por ejemplo, para el representante Cepeda, podría ser cobrar la cabeza de un expresidente que ha combatido a la izquierda, que le declaró la guerra a la FARC y que combatió a Duricio, pues obviamente es algo atractivo, ¿no?, desde el punto de vista político. Lo cual no quiere decir que los hechos puedan o no haber ocurrido. ¿Usted lo ve de esa forma o no lo ve de esa forma? Digamos, ¿cuál es el asunto? El asunto, a mi modo de ver, es sujetarse a los hechos. Álvaro Uribe, cuando fue gobernador de Antioquia, estuvo rodeado por gente que ha terminado siendo condenada o que se ha, digamos, confesado como paramilitar. ¿Por qué no hablamos de la familia Gallo Nenado? ¿Por qué no hablamos de los Villegas Uribe? ¿Por qué la intención es centrarnos en si hay una compra de testigos? Lo pregunto, Hassan, porque veo que el cuestionario está dirigido a eso. Pero a usted no le interesa, por ejemplo, que la Convivir, el Cóndor, que fundó el expresidente Uribe en el sitio de Providencia, allí donde queda su... ¿Las Convivir eran legales en esa época? Sí, pero lo que no era legal es que hubiera paramilitares en ella. Eso no era legal. Ah, ya había paramilitares. Ya había paramilitares. Tres personas que fueron de esa Convivir terminaron desmovilizándose. En el sitio donde el expresidente fundó la Convivir. Que no era cualquier Convivir. Era la Convivir que quedaba en su propia finca. Usted ha puesto todos los argumentos sobre la mesa. Entonces, ¿por qué no discutimos sobre los hechos, digamos, y no tanto sobre la interpretación que el propio expresidente le quiere dar a esta discusión? No, no es la interpretación, digamos, que le dé el expresidente, porque independientemente... No, pero veo que las preguntas van dirigidas a eso. Él tendrá la función. Y por supuesto, por supuesto, Julio, claro, como no le va a dar un giro si él precisamente es parte de esa maquinaria... No, pero mire, veámoslo en la perspectiva de lo que significa para la misma fiscalía. Porque aquí no se trata, evidentemente, la fiscalía, y usted lo planteaba muy bien. Esto es una función que cure la fiscalía y tiene que cumplirla. Si hay unos testimonios que el día de mañana salen y están acusando a alguien, pues la función de la fiscalía es investigar. Imposible que no lo hiciera. Lo está haciendo. La gran temática que se hace muchos, que se preguntan, y es válido, porque usted sobre esta mesa ha podido plantear hoy y en todas las oportunidades que ha estado... Bueno, no, pero usted insiste en el punto, pero porque, digamos, lo que me llama la atención es como en un país donde un presidente está rodeado de paramilitares. Rodeado de paramilitares que están en su familia, que están en su entorno político, que están a través de toda su carrera. Digamos, eso no suscita la atención, no suscita la discusión pública. Lo que suscita es aquel que hace la denuncia. Entonces, esa es parte de la guerrilla de las FARC. Es, digamos, una persona que quiere un rédito político cobrando la cabeza de un expresidente. No, no es eso. Es que debería llamarnos la atención que un presidente de la República tenga semejante aparato criminal en su entorno. Oscar, ¿qué dice usted al respecto? Y luego, ¿nos puede contestar José Julio también? Las declaraciones son del 2011. Estamos en el año 2013. Pues ha pasado año y medio y la fiscalía tiene que obrar y despejarse esta duda y volver a llegar a las conclusiones que tenga que llegar. Ya había llegado a unas conclusiones. Hace dos años llegó a una. Y había esclarecido unos hechos según la justicia colombiana. Ahora el deber es hacerla. No, no lo había esclarecido. Precisamente por eso es que tiene que haber la decisión. Hace dos años, se me corregirá. Hace dos años lo que decía la Vizcaria es que no había pruebas. Hace dos años. Sí, que no había los suficientes fundamentos. Bueno, por eso. Hace dos años ahora hay unos hechos que tienen que avanzar. ¿Es solución? Bueno, a mí hace año y medio, eso es lo que tiene que suceder, que se investigue. Y desde luego a mí lo que me parece es, como no hay todavía una determinación de la justicia, mi punto de referencia son los hechos del gobierno. Y los hechos del gobierno, a mí como ciudadano y como servidor público que fui en su momento del gobierno del presidente Uribe, pues me dan, digamos, todo el entusiasmo, toda la confianza y toda la tranquilidad. La chuzada, los falsos positivos, la guía política, la parapolítica. Para acabar los paramilitares. En Colombia se le desinstitucionalizó. Por favor, acabar los paramilitares. En lugar de estar discutiendo acá, ahorita, como se hizo ya anoche, el golpe de estado de Venezuela para el cuarto periodo que va a haber en el vecino país, pues nos distraemos con la nueva decisión de un proceso que tiene que tomar su curso. Pero no es de un refrito y unos hechos por eso. ¿Usted que fue a usar anticorrupción debería llamarle la atención a un hecho de esto? Tú le estoy diciendo que es lo que tiene que hacer la fiscalía. Que en la finca de una persona que es gobernador aparezcan fotografías de gente que está camuflada y con armas, por ejemplo. Por eso, la fiscalía tiene que cumplir su papel. Entonces, eso es lo que tiene que avanzar. Y nosotros van a gloria a la gestión impoluta, gigantesca, maravillosa. Muy importante que no haya... Aquí lo que falta es acabar con las FARC. No, pues todos estamos de acuerdo con eso. Vamos a mirar la perspectiva. José Obdulio Gaviria también está y quiere intervenir. Adelante, José Obdulio. ¿Qué dices al respecto? Porque el congresista... Todo un esquema de las FARC, al que adhiere y del cual se hace eco este señor Cepeda. Le voy a explicar incluso a raíz de un documento reciente. Las FARC dicen, o concretamente alias El Médico, a quien no le gusta que le digan así, o el señor Jaramillo, que también es otro valio, que la desmovilización del paramilitarismo fue un montaje, que fue una pantomima, como la que montó este señor. Y estos tipos son visitados, son felicitados, son inducidos, son preparados, los dos declarantes desmovilizados por Iván Cepeda. Y es muy bueno... ¿Por qué usted no prueba eso que está diciendo, José Obdulio? Pruebe. Yo voy a presentar los apartes del video para que vea... Claro, él lo está escuchando, él lo está escuchando. José Obdulio, aquí le está diciendo... La fiscalía, una señora que hizo el montaje también en contra de Sigifredo López, la misma, pues aprovechó el 2 de enero, se levantó tempranito, seguramente muy bien aconsejada por el colectivo y por quienes han armado... Pero vea qué respeto ante funcionarios judiciales. Y lo llamaron a investigación, o abrieron la investigación. Pero muy bueno que se abra, y muy bueno que se oiga el presidente Uribe, y muy bueno que desbaratemos todos estos infundios. Estamos hablando de un esquema político de lucha contra el presidente Uribe, y sobre todo contra el Estado... José Obdulio, pero mire... José Obdulio, le estaba diciendo acá... Pero eso son las grandes pruebas de José Obdulio en mi contra, digamos. ...en el proceso, porque si esta señora abrió el proceso, la misma que abrió ese maladado proceso que llegó a merecer la exigencia de que hubiese no solo rectificación, sino petición de perdón al injuriado, a la víctima, al señor Sigifredo López, esta misma señora, pues, con este tipo de testigos, que es el cartel de los testigos armados por Iván Cepeda, armados por... de Acordo, etcétera, etcétera, quienes testigos que se declaran en la propia diligencia... A ver, José Obdulio, pero tenemos que mirarlo también en perspectiva. Mire, ¿qué dice usted al respecto sobre cuando le dice que aquí lo que es es un cartel de testigos? Es que a mí realmente el señor José Obdulio Gaviria me da mucha, digamos, tristeza y lástima. Me parece que personajes como él deslucen el debate público, porque ninguna de esas afirmaciones tiene un sustento. Y ninguna de esas afirmaciones, señor José Obdulio, usted las judicializa. Porque usted no tiene la manera de demostrar todo eso que usted dice. que hay un cartel de testigos, pruébelo. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Pruebe que yo he sobornado a alguna de las personas con las que me he entrevistado. De algo más que sencillamente su resentimiento ante una decisión judicial que haga de alguna manera veraz lo que está diciendo. Por supuesto, usted es una persona que no le gusta la justicia, viene de un entorno que no le gusta la justicia, no le gustan los funcionarios judiciales, no le gusta que haya investigaciones. Es perfectamente comprensible su reacción. Y por eso es precisamente que usted ha caído en el descrédito en el que está una persona que, perdóneme, ya han cancelado un programa en esta cadena, lo han sacado de un periódico. Usted ha terminado siendo un personaje realmente lamentable de la vida pública colombiana, doctor José Obdulio. Adelante, José Obdulio, le puede contestar usted al representante Iván Cepeda. Que ningún gobierno, como el del presidente Uribe, creó todos los elementos para perseguir criminales judicialmente, con el apoyo a la justicia, con el apoyo económico en particular, que no lo tenía anteriormente, para perseguir esta gran caterva de criminales que se involucraron en la política, tanto en los... ¿Como los parapolíticos, dice usted, o la gente de la chuzada del DAS? ¿De quién está hablando? Con total y absoluta transparencia en primer lugar y fortaleza. Y segundo, con la organización criminal FARC, que tiene unos tentáculos políticos inmensos. Lo que pasó, lamentablemente, con esta segunda organización criminal, es que la Corte Suprema de Justicia tomó partido por ella diciendo que, como actuaba por motivos y propósitos altruistas, no merecía la persecución estatal, sino lo que está haciendo hoy el gobierno, y tema que me gustaría también que tratáramos... Claro, y lo vamos a hacer. Tenemos que hacer una pausa, tenemos que hacer una pausa obligatoria, y ya volvemos para seguir debatiendo. Hagamos esa pausa y ya regresamos aquí en 360 grados. ¡Gracias! Regresamos a 360 grados. Mire, Alberto, acá hay un tema que no podemos dejar de lado. Evidentemente hemos hablado de varias cosas, pero también hay un tema político. Hay un tema político donde se ha abierto una posibilidad, por lo menos no se ha hecho una lista todavía, pero una posibilidad donde dicen, el expresidente Uribe va, de pronto, a encabezar una lista al Senado, y va a crear, de pronto, algunos analistas dicen, podría arrastrar y generar una gran corriente de congresistas si eso llega a pasar en las próximas elecciones legislativas. Y en este momento se están creando maneras de desvirtuarlo, de deslegitimarlo, de atacarlo. ¿Qué dice usted al respecto? ¿Es eso viable? No es eso viable. Bueno, digamos, aquí hay un antecedente que es la Operación Avispa. En la época en que se convocó a la constituyente, López pensaba lanzarse, y entonces Horacio Serpa organizó lo que se llamó la Operación Avispa, y López se retiró. Hay esa experiencia, y desde luego lanzar una lista, un experiente que tiene opiniones, que tiene gente, tiene inconvenientes como, por ejemplo, qué hacer con los que tienen votos propios, en qué reglo los pone, si los pone de últimos o los pone de primeros, porque eso puede dificultar una confección de una lista importante. Porque el que tiene votos seguramente no va a querer ir a un reglo de peligro. Entonces hay unas cosas de mecánica electoral que cuentan ahí, pero también cuentan para esa época, en un país que es muy calenturiento, ¿qué está pasando en ese momento en la política colombiana? Porque aquí la gente vota contra otros también. ¿Qué estará pasando en ese momento con ese proceso de paz? ¿Qué estará pasando en ese momento en la parte económica? Todo eso cuenta para que algunas, en la seguridad en el país, ¿qué estará pasando? ¿Qué dice usted al respecto? Pues desde luego que esto tiene un contexto político, y quiera sea que no, sea la intención o no del representante, pues tiene unas connotaciones políticas. Y desde luego esas valoraciones son tenidas en cuenta por los ciudadanos. Y quienes creemos y vemos que efectivamente las organizaciones armadas al margen de la ley perdieron espacio durante esos ocho años, pues creemos que efectivamente esos testimonios pues tienen que ser investigados porque ese es el deber ser del curso de la investigación, esa es la obligación de la fiscalía, pero creemos que no tienen un soporte. Porque las fiscalías son una constitución de establecer si alguien es culpable o inocente. Sí, pues la fiscalía no es que tome esa decisión, pues lo pone, acusa y tal, va a estar en la tarea de investigar. Pero desde luego que esto tiene un contexto. Y lo que tiene que ver con el proceso de paz pues va a ser determinante. Si las FARC van a estar en el Congreso, pues la gente va a querer tener seguramente otras alternativas y otras fuerzas políticas que controviertan a esa expresión dentro del Congreso. Y si el proceso de paz no fracasa, también es... No, desde luego que no. En Colombia hay una caja muy grande de gente que no está cuando conviene. Pero si el proceso de paz fracasa y no llega más, y no solamente un lavado de armas para unas cúpulas o de activos para las cúpulas, o sencillamente no se firma nada, pues probablemente también tenga una expresión. Y ahora que no hubo reforma constitucional para permitir deslizar varios sectores de distintos partidos de retorno al Partido Liberal y que hubo un tate quieto allí para que todo el mundo quieto con sus camisetas, pues probablemente haya una fuerza nueva. ¿A usted le molesta, digamos, y claramente desde el tema de las preguntas, que le digan que el problema es que los testigos que usted ha recogido, los testimonios, hay que desvirtuarlos, que no son válidos, que son... que eso realmente... Por supuesto, eso es parte de un debate democrático. Y por supuesto, yo no espero que esto le guste ni a Chavos Obdulio ni a otra gente de él. Pero que no lo vean como algo serio, me refiero... Que atenten contra ellos, contra los testigos que no atenten. Usted ha dicho que los han tratado de asesinar, por ejemplo, en la cárcel. No, 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 no lo he dicho, lo afirmo radicalmente. Hubo un atentado contra uno de ellos y se intentó cegar su vida. Como contra mí ha habido constantes amenazas, debo decirlo. Entonces, perfectamente podemos debatir sobre la validez o no de los testigos. En última será la fiscalía la que lo defina. Eso le pasa a los que me asombra. Es que usted no ha hecho hasta ahora ni una sola pregunta sobre el contenido de esos testigos. Y vamos a hacerlos. ¿Y sabe por qué me asombra? Porque es realmente muy comprensible que usted no está en ese tipo de lógica. No, al contrario. Porque si fuera de esa forma, y se lo digo con el mayor respeto a las muchas veces que nos hemos sentado acá, pues uno no traería a una persona... Sí, pero entonces, ¿por qué no hablamos del contenido de los testigos? Póngalo en la mesa. Digamos, me asombra que usted no se haya informado sobre ellos. Esos son, digamos, hechos... Aquí los tengo enfrente mío. Permítame, yo se lo digo, por ejemplo, porque los tengo acá enfrente de los testigos. Por ejemplo, ¿qué piensa de las fotografías que fueron tomadas en la siena de Guachara? Digamos, eso no es un documento que deba ser tenido en consideración por la Fiscalía. Fueron, digamos, parte de un montaje también. ¿Por qué la Fiscalía hace 12 años, manteniendo un estatus de investigación muy serio, no decidan estos hechos? No tuvo esa decisión. Ahora, ¿quién estaba en la Fiscalía hace 12 años y cómo se hacía la investigación en la Fiscalía en ese momento? Habría que ver. ¿Usted cree que es un... Porque la Fiscalía ha tenido momentos realmente muy tristes en la historia, como fue, por ejemplo, la administración del señor Luis Camilo Osorio. Este momento es propicio... Yo creo que aquí hay una decisión que puede ser que no se comparta, que no guste, pero es una decisión en justicia sobre unos elementos que deben ser valorados. Y no solamente sobre unos testimonios. ¿Cómo fue la decisión anterior? ¿Qué puede ser que no hubiera gustado y que... De acuerdo, pero precisamente por eso hemos recorrido el camino de la justicia. Bueno, pues lo estamos estragando. Nosotros lo que hemos hecho es entregarle a los operadores judiciales unos elementos. Eso no es delito. No es delito que a una persona se le informe de un delito y vaya ante un operador judicial y entregue ese testimonio. O sea, el representante Cepeda tampoco se juega por ellos. Estamos a la espera de lo que diga la justicia. No, pero a mí sí... Digamos, yo tengo sí convicciones. Y yo creo que hay unos hechos ahí. Ahora, por supuesto, yo no soy un operador judicial. ¿Ustedes eran un grupo diferente a las convividas? Primero fue un paramilitar. Este se llamaba el bloque metro, zona rural, y después se creó ahí una convivir. Y en un momento determinado eso se terminó convirtiendo en una fusión. Los señores del Cóndor terminaron siendo parte de la otra estructura ilegal. Y esas son las cosas que hay que aclarar. Ahora, usted encuentra, les repito, normal que tres personas a las cuales se les entrega por parte del gobernador de Antioquia de ese momento una licencia para que funden una empresa, terminen desmovilizándose como paramilitares después. Como ocurrió con el señor Salvatore Mancuso, como ocurrió con las convivir que permitieron que, por ejemplo, la empresa multinacional Chiquita Brands importara armas para los paramilitares en Colombia, la convivir papagayo. Todas esas fueron empresas autorizadas por el entonces gobernador Uribe Vélez. ¿Cree usted entonces, digamos, que esos testimonios de Salvatore Mancuso deben también ser aceptados, por supuesto, cuando dice la Fiscalía? No, por supuesto. Puede ser que no tengan relación directa con los hechos, pero sí generan, por supuesto, un contexto. Y no es ni uno ni dos paramilitares los que han dicho esto. Pero además, digo, más allá de esas declaraciones de paramilitares, hay hechos que son los que tienen que ser valorados. Y que los va a investigar la Fiscalía. Usted los acaba, usted acaba de ponerlo sobre la mesa. Y también, evidentemente, habrá que, en este caso, hacer un debate público sobre estos asuntos. Pues, digamos, no se trata de un hecho común y corriente. Estamos hablando aquí de una persona que fue presidenta. Yo tengo una pregunta. Y sobre esos hechos, ¿fueron los que ya tuvo en cuenta la justicia colombiana hace 12 años para la decisión, o son hechos nuevos? Algunos no, son sobrevivientes. Bueno, pues a mí, como ciudadano, me llama la atención que una persona que conoce esas irregularidades solamente, después de tanto tiempo, las ponga en consideración a la justicia. ¿A quién se refiere? A los testigos. A los testigos, bueno, no, es que eran personas que estaban metidas en el mundo criminal. Mire, las preguntas están basadas justamente, Oscar, en lo que usted está planteando en este momento. Porque no solamente es el tema de las declaraciones, que como lo dice usted, representante, pues hay que estudiar las ilustraciones de la Fiscalía, sino es el tiempo, el lugar y el modo. Y evidentemente, así a usted no le parezca, pues en Colombia tenemos, y no se puede desconocer lo que ha sido una fábrica de testigos, en el caso de Sigifredo López, lo hemos tenido en otros antecedentes, no lo podemos desconocer. Yo no sé si es una fábrica, pero si hay testigos falsos. No podemos desconocer tampoco y no podemos decir y cerrarlo los ojos. Sí, pero digamos, ¿cuál es el sentido de poner esa afirmación en esta discusión, digamos? No, en esta discusión es que el mismo... ¿Que yo hago parte de la fábrica? No, 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 que el mismo expresidente Uribe está diciendo que es una venganza criminal. Claro, es que el expresidente Uribe, digamos, por supuesto que tiene que hacer lo que está haciendo, porque es parte de su lógica y de la manera en como él actúa. Él nunca ha afrontado una discusión o un pleito judicial, digamos, de otra forma distinta. No, ni más faltaba, hasta la Corte Constitucional fue a defender el referendo, por ejemplo. Tengo que hacer una... No, pero y cuando vino el asunto con el magistrado Iván Velázquez y todo este asunto con la Corte Suprema de Justicia... Tengo que hacer una última pausa. No se empleó un aparato criminal para intentar socavar esas investigaciones. Hasta audiencias públicas plebidas por el propio presidente Uribe en el 2013. Vamos a hacer la pausa porque José Obdulio, Gaviria y Alberto aquí en la mesa también quieren intervenir y son muchos los puntos que usted ha puesto sobre la mesa. Vamos a la pausa y ya regresamos. Regresamos a 360 grados. José Obdulio, usted ha podido escuchar lo que hemos estado poniendo sobre la mesa, en especial el representante Iván Cepeda. ¿Qué dice usted al respecto? Hablemos un poco con los televidentes de los hechos concretos en los sitios. Este señor está diciendo que en la finca Huacharacas hubo criminales y que inclusive hay constancia gráfica. Pues claro que hubo criminales. El partido fundador, lo de la organización fundadora de la marcha patriótica a la que pertenece Iván Cepeda estuvo allí y asesinó al padre del presidente Uribe. Y dio gravemente a otra de las víctimas de este señor. A Santiago Uribe. Y persiguió inmisericordemente para secuestrar a la hermana menor del presidente Uribe. Evidentemente, estamos hablando de que en la finca Huacharacas ha habido criminalidad. Toda ella combatida por el presidente Uribe. No solamente la de corte político de izquierda, sino también la de corte de izquierda y derecha. O no sabe uno qué realmente si era más bien una organización patrocinadora de crímenes y de narcotráfico revestido de discurso político. Evidentemente, de esa hacienda estamos hablando. Una hacienda en donde el presidente Uribe, además, creó una cooperativa que es ejemplo de lo que es la cohesión social. El entendimiento entre patronos y trabajadores. El presidente Uribe, por eso insisto yo, es un ejemplo de lo que es un demócrata liberal que ha ejercido siempre con justicia y con honradez la acción política. Siempre, además, acompañado de miembros de la fuerza pública en un esquema de seguridad inmenso que tiene sus bitácoras y que informa paso a paso. Pero, Hassan, le insisto muy expresamente, el señor Cepeda fue a una cárcel. La constancia está para todos los televidentes en YouTube, sino que llamen YouTube, Guacharacas, Iván Cepeda, ahí les va a aparecer el video. Y el video dice cosas como esa, que dos individuos, dos telapustanes, que estuvieron trabajando en esa hacienda, dicen, haber conformado una organización criminal, dice que porque el presidente Uribe los organizó a raíz de que le robaron una mula trochadora. Así lo dice, Hassan. De eso estamos hablando. ¿Qué dice usted frente a eso, representante? Es muy atinado. Es decir, es que discutir con usted, doctor José Obdulio, es realmente un ejercicio bastante estéril, porque usted no es una persona con la cual pueda haber argumentación sobre asuntos. Usted tiene consignas, propaganda, pero no argumenta. De lo dicho, por mí, por lo menos nada de lo que dije fue refutado por usted. Efectivamente, bien lo reconoce, allí en esa hacienda hubo paramilitares. Y esa es la discusión. Y aquí la discusión es si eran con consentimiento de los dueños. Dos de los dueños, los hermanos Santiago y Álvaro Uribe, y el otro, el señor Santiago Gallón Henao, que usted debió conocer, entre otras cosas, porque era de ese entorno, por allá de, muy cercano a todas esas familias del cartel de Medellín y de su primo Pablo Escobar. Así que usted debió conocer al señor Santiago Gallón Henao y también de pronto a los hermanos Villegas Uribe, muy mezclados todos con paramilitarismo, y socios de Álvaro Uribe. ¿Qué le dice usted, José Obdulio? A Estados Unidos, estamos hablando de una organización criminal que fue a esa hacienda y asesinó al presidente Uribe. Ellos vendieron esa hacienda, consta en todos los archivos y consta además en las declaraciones de la propia comunidad. Y lo que haya ocurrido posteriormente con los nuevos propietarios, nada tiene que ver con la acción del presidente Uribe, que como gobernador de Antioquia se dedicó día a día, minuto a minuto, en los consejos diarios de seguridad llamados Reyes a combatir a la organización fundadora de la marcha patriótica, como también al paramilitarismo y a todas las otras formas de criminalidad. Nos quedan dos minutos, y Alberto y por supuesto Oscar han sido los que menos han hablado. Deme sus conclusiones en 40 segundos. Bueno, yo creo que aquí la fiscalía tiene que adelantar las tareas de investigar y la justicia de volver a tomar una determinación de acuerdo con los hechos. Yo como ciudadano creo que efectivamente acá estos hechos no revelan nada nuevo, es un refrito, son hechos nuevos, no son los mismos hechos, pero a mí no me merecen mayor credibilidad porque toda una gestión ha demostrado que efectivamente no se hizo ni amnistía, ni indulto, ni participación en política libre para esas organizaciones armadas al margen de la ley, sino que al contrario, verdad, justicia, reparación, por lo que hizo el gobierno, el Congreso, la Corte Constitucional e incluso extradición. Y eso me parece que efectivamente demuestra que puede haber, hay la posibilidad muy probable para, en mi manera de ver, de que estas personas después de tanto tiempo estén buscando algún rédito personal. Las conclusiones, Alberto, en 40 segundos. Bueno, tiene su envoltura política con la posibilidad de que haya algunos testimonios que puedan ser manipulados o que sean verdaderos, es decir, eso se va a establecer, yo no tengo ninguna idea. Igual la Fiscalía lo está haciendo. Las personas ni nada, para eso está la Fiscalía, pero como digo, la Fiscalía también según la Constitución debe establecer la inocencia o la culpabilidad de la gente, no es solo que porque van a la Fiscalía inmediatamente, automáticamente, considera culpable el que ha sido denunciado. O sea, y desde luego, como gobernador y como presidente Uribe, libró una batalla contra las FARC y contra los sectores subvertidos muy fuertes, y es obvio que haya una reacción contra todo eso, ¿no? Debe sus conclusiones. Bueno, no sé si eso que usted acaba de decir tiene que ver con lo que estamos haciendo como parte del control político, pero, no, porque ahí hay una investigación, el expresidente Uribe tendrá que responder, tendrá que responder con sus abogados. Yo espero que esas respuestas se den dentro del contexto de las investigaciones y no de otras formas, y espero que allí haya una discusión muy seria sobre esos hechos que están allí y que están presentados, que son contundentes a mi modo de ver. No es cierto que el gobierno del expresidente Uribe combatió a los paramilitares, esa es una ficción. Nunca hubo un enfrentamiento realmente en el cual se persiguiera a estas personas. Pues más mérito que tenerlos en las cárceles de Estados Unidos, eso es muy elocuente. ¿A quién? ¿A su primo? A todos los... ¿A quién persiguió? A su primo, Mario Uribe, que confesó ser... A todas las organizaciones armadas al margen de la ley. ¿A quién combatió a Santoyo? A todos los que están en las cárceles, a Jorge Cuarenta... Después de que se sintió que ellos podían hablar, extraditarlos. Eso es, digamos, el gran temor de que esta gente hable sobre los nexos que ha habido con... Aquí, cuando todo el mundo decía que el pacto era que no los podían extraditar, cuando los extraditaron, dijeron que era para que no hablan. No, todo lo contrario, eso se sabía desde el comienzo. Lo interesante es que no extraditó a Santoyo. ¿Qué piensa usted? ¿Usted, como Sara Anticorrupción, se dio cuenta de lo que estaba pasando en la casa de Nariño? Lo hubiéramos denunciado, por supuesto, porque estaba en contra de la policía. Pero nadie se dio cuenta que quien estaba en la casa de Nariño era un paraco. Tiene usted también la oportunidad de concluir en 30 segundos. Asán, el documento, el video es visible, véanlo, inclusive analícenlo. Y es dirigido por este señor, por este individuo. Él lo va induciendo, él le va haciendo las preguntas. Todo eso es un montaje vulgar de la creación y... Montajes son los suyos en el tiempo, José Obdulio. Eso es lo que son montajes. Ahí están esas posiciones y quiero agradecerles a todos por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias, Asán, muy amable. Berto, gracias por aceptar la invitación. José Obdulio también. Oscar, gracias por aceptar la invitación. Gracias, Asán. A ustedes, gracias por acompañarnos. Y tenemos de nuevo una cita mañana aquí, misma hora, 7.30 pm, en Cable Noticias, 360 grados, para seguir debatiendo la agenda política de Colombia y del mundo. Hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias!